Este lunes fue una jornada alcista para el dólar, alcanzando máximos de los últimos años tras tocar los 873 pesos, muy cerca de los máximos históricos de 878 alcanzados en marzo del año pasado. En la bolsa de Santiago, Elipsa se acercó a los 4.000 puntos y algunas acciones de retail figuraron entre las más golpeadas. Gabriel Boric será el nuevo presidente de Chile y con esto el mercado ha reaccionado de forma negativa, lo que suele pasar luego de que candidatos más teñidos de izquierda toman el mando de un país, comentó Sebastián Espinosa, estratega de mercados de XTB Latam. Sin embargo, agregó que probablemente tanto el dólar como la bolsa de Santiago logren estabilizarse en relación al panorama local y queden atentos a la elección del gabinete para el próximo gobierno. Con respecto a eso último, un análisis elaborado por el equipo de estrategia de Sura Inversiones coincidió que desde ahora todas las miradas de los inversionistas estarán puestas en la conformación del gabinete, en donde serán de suma importancia los nombramientos en cuatro carteras. Esos cuatro ministerios claves para el mercado son Hacienda, Trabajo, Salud e Interior. A pocos días de terminar el año 2021, la consultora internacional Ipsos publicó su más reciente informe llamado Ipsos Global Adverso Predicciones 2022. La consulta se realizó a más de 22.000 personas en 33 países del mundo, incluido Chile, en el cual muestran diversos pronósticos en materias de economía, COVID-19, amenazas globales y perspectivas para el siguiente año. La encuesta mostró que un 85% de los chilenos piensa que los precios del país subirán más rápido que los ingresos de la gente, superando el promedio mundial en esta temática y posicionándose como el segundo país con el porcentaje más alto de ranking solo por detrás de Rusia. Respecto a los países de Latinoamérica, participantes del estudio Colombia logra un 84% de adhesión en este tópico, seguido de Argentina con un 80%, Brasil también con un 80%, Perú 75% y México 74%. Estamos al borde de 2022 y mirando una nueva forma de preocupación, una donde hay muchas cosas que se consideraban imposible de que fueran posibles. El 2021 nos dejó un aprendizaje de un año raro. Venos con cifras de inflación sobre la meta del Banco Central nos deja con una sensación de un año en que será necesario repriorizar, especialmente considerando que varias de las ayudas que inyectaron ingresos en los últimos dos años ya no estarán, declaró Felipe Loves, director de marketing de Ipsos Chile. Respecto a la consigna, los principales mercados bursátiles del mundo colapsarán, un 40% de los encuestados nacionales dijo que era probable, mientras que un 35% lo catalogó improbable. El rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Ruilar, firmó un acuerdo con la empresa Caxar S.A. para desarrollar un sistema de juegos de azar en base al tradicional juego Lotería Mexicana a través de su repartición Lotería de Concepción. La Lotería Mexicana es un juego tipo bingo que tiene registros desde año 1887 en el país azteca y se juega habitualmente en diversas ferias y eventos a lo largo del país. Es un juego de salón simple, familiar y transversal a todas las edades. La Lotería Mexicana se vende principalmente en librerías, donde la buscan sus seguidores. Eso hasta ahora, porque una vez que la empresa Caxar conoció el trabajo de Lotería de Concepción y su innovador sistema de venta patentado en Estados Unidos, se interesó en realizar un trabajo conjunto para implementarlo y comercializarlo en México a contar de 2022. Estamos muy contentos y orgullosos de este acuerdo que se alcanza en el momento en que Lotería Concepción está celebrando 100 años desde su primer sorteo, señaló el doctor Carlos Saavedra, quien destacó el trabajo profesional sostenido en toda la historia. Lo demuestra el hecho de que Lotería de Concepción es una de las pocas en el mundo que han desarrollado su propia tecnología, con la que consolida su liderazgo innovador que le permite entregar asesoría técnica y comercial en otros mercados, como ocurre ahora con la Lotería Mexicana, añadió.